Desde la cabina de Radio La Familia 105.1 FM por la www.radiolafamilia.com Desde Carabahío, Lima Norte, próxima provincia, Lima Norte, por lo menos eso es lo que se anuncia Y desde Radio La Familia hace varios años se viene planteando esta propuesta Llegamos al Perú y al mundo Gracias a nuestros seguidores en diferentes partes de nuestra patria y del mundo A través del internet, pero también a quienes nos cien los videos en el Youtube Pymes Perú RTV Allí hay más de 2.600 videos y audios con los programas ciertamente que difundimos Hemos referido al sector del desarrollo económico, el medio ambiente, de la tecnología, educación Y otros temas que estén contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad Nuestra familia, por cierto, buscando colocar a nuestro país como uno de los que debe estar En la primera línea del mundo Por la riqueza natural que aún tenemos Por los microclimas que aún contamos Y por cierto, por el sueño de los peruanos emprendedores Como quienes integramos Pymes Perú RTV El Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con Pymep Y por cierto, la Corporación de Inversiones y Negocios Pymes Perú SA Junto a otros empresarios, junto a otras organizaciones gremiales de Lima y de regiones Hacemos posible de llegar cada sábado de 12 a 1 a sus hogares Con este programa Y por cierto, hoy voy a referirme al tema de la educación y el emprendimiento No sin antes anunciar la presencia de uno de los emprendedores exitosos Hoy, obviamente, con su empresa en seis regiones del país A Don José Arredondo Nos acompañará en unos minutos Por cierto, estará también con nosotros el ingeniero William Locio De la empresa Machu Picchu Cui Un tema interesante sobre crianza de animales menores Y cómo convertirlo en un medio de rentabilidad económica Pero vamos a tocar esta primera parte de la educación En el contexto de los emprendedores Si algo falta en nuestra sociedad peruana Es el diferenciar la educación Como ya se habló el sábado anterior Con la instrucción Y yo debería de añadir allí Y el manejo de la información Y debo partir por reflexionar de la última parte El manejo de la información ¿Cuánto conoce usted, amable oyente, padre de familia, madre de familia La participación de sus hijos, menores o jóvenes estudiantes De cualquiera de las especialidades o de cualquiera de los niveles El uso de la información para su desarrollo y bienestar Hoy día Si se sienta alrededor de una mesa Los padres y los hijos Muchas veces cada uno con su celular Conectado al internet Muchas de ellos, muchas veces Están intercambiando Información Pero no siempre La información constructiva Muchas veces están Intercambiando información Que simple y llanamente Termina en destrucción Por ello, el manejo de la información Es muy importante Y la difusión de la información Es aún mayor Sin embargo, aprovechando El tema de la libertad de prensa La libertad de expresión Establecida en la constitución política del Perú Y en todos los acuerdos de una democracia Se hace mal uso Si usted analiza los programas Al amanecer Y al terminar el día Obviamente en la noche Casi siempre se va a repetir Con una información referida al dolor A las lágrimas Es decir A la muerte Al odio A la corrupción Al morbo Se va a referir casi La mayor parte de los programas A este tipo de cosas Que solo adormecen Las conciencias Y la mente De los seres humanos Y muchas veces Si algo bueno nos presenta Nos presentan Como productos Del extranjero Es decir Haciendo de ver Que los peruanos No tenemos capacidad De reacción Y que lo mejor Que viene al Perú Son los extranjeros Los productos importados O ya sea Por contrabando O con importación formal Y esto tiene que cambiar El manejo de la información La responsabilidad En los medios de comunicación Para hacer la difusión De los programas No debemos de caer En el contexto De la libertad de expresión A un libertinaje De difusión De cualquier contenido La cual termina dañando Justamente A los oyentes A los televidentes A los lectores Creo que necesitamos Todos los peruanos Asumir responsabilidad Platicar en casa En familia En el círculo Donde nos comportamos Donde trabajamos Ya sea en la empresa O el club O la asociación O el gremio empresarial Intercambiar esta idea De la importancia De difundir buena información De utilizar a tiempo La información Y de incidir En usar Digamos Los programas Que hoy día Que hoy día Se difunden La información Pero de esta información Señalábamos Hace un instante Viene el otro aspecto Sobre todo Teniendo en cuenta Los emprendedores Del Perú Más de 6 millones De emprendedores Debemos de tener En cuenta Lo siguiente La instrucción No solo Es manejar Información Y tener mucha lectura Podemos ser Realmente un océano Con un centímetro De profundidad Es decir Un océano De conocimientos Y un centímetro De profundidad O de práctica Como hemos señalado En alguna ocasión Otra de las Grandes reflexiones ¿No? Más vale Una onza de acción Que una tonelada De buenas intenciones Que una tonelada De mucho conocimiento Creo que hay que balancear Y entonces Luego de la información Viene La instrucción Hay que instruirnos En determinados temas Que son De nuestro interés Acabo de estar Esta mañana En una charla Sobre la crianza De cuyes Tema que lo vengo Trabajando Hace varios años Y que estamos Tratando de ingresar A la práctica Desde hace También algún tiempo Y no es Difícil Pero tampoco es fácil Porque Tenemos que Especializarnos Y en este caso Debo felicitar A Daisy Padilla Productora De este programa Quien se está Especializando Y ya está Prácticamente Echando a andar Su empresa El Cui Macho Así que Cuando ustedes Van a ver un logo Van a ver la publicidad De un producto Que se llama El Cui Macho Es justamente El resultado De la información Y la instrucción Y la decisión De hacer un emprendimiento Como en este caso Se está impulsando Pero hablando De instrucción especializada A ello Hay que sumar Ciertamente El inicio De cualquier empresa Requiere No solo De información Y de instrucción Porque puedes quedarte Con todo el conocimiento Con todo el Digamos El material El manual En la mano Y no saber Por donde aplicarlo Y quien mejor Para que lo explique Aquellos que ya lograron Experiencia Por eso En algún momento Señalaba Que hoy tenemos Invitados Justamente Especializados En el logro de metas En el logro de objetivos Pero voy a terminar Con la última parte De la reflexión Entonces hemos hecho Información Instrucción Y educación Y usted me dirá Pero por qué va Al final la educación En realidad No altera el orden Que sea el número uno O el número tres Lo que quiero decir Que en nuestro país No hay O se está perdiendo La educación Porque el nivel De la educación Ha empezado Por perderse A partir de La casa A partir de La sobremesa A partir de Aplicar las cuatro Palabras mágicas Por favor Disculpe Muchas gracias Y Me equivoqué Reconozco Aprender a reconocer La educación Viene de casa La instrucción Está en la escuela En la universidad O en cualquier otro centro La información Lo encuentras En cualquier medio Entras a una cabina De información Y puedes encontrar A través del internet O escuchas En la radio Puede que te sirve La información Que escuchas En fin La información La puedes conseguir Comprando un periódico Comprando una revista Un libro Pero la educación No La educación Viene de formación Viene de buenos modales Viene de comunicación Al interior De la familia Al interior Si queremos Trasladarlo a la empresa También Termino con esta reflexión Julián Bustamante Que en Páez Canse Que fue dueño De Industria Surge Llegó a tener En algún momento Hasta 3.500 Trabajadores Según me lo contaba Cuando en vida estaba Nunca Hubo una huelga De sus trabajadores Y la pregunta Es por qué Por un tema De haber establecido Un rol De comunicación Favorable Con sus trabajadores Y estos Estar contentos Y este modelo Pude observar En Porto Alegre En Brasil En la empresa Justamente Fabricante De maquinarias Para calzados De Davilson Y él me presentaba 105 trabajadores Y me presentaba Como sus 105 socios Que para él La consideración De un trabajador Era Su socio O sea Parte fundamental Las consideraciones Y los respetos Que se tienen que dar Al interior De nuestras instituciones